Durante varios días se ha reportado violencia en Jerusalén, en la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados del Islam, dejando cientos de heridos en las últimas horas. Tras un fin de semana de fuertes disturbios que terminó con cargas policiales, detenciones y más de 300 heridos, este lunes por la mañana los choques entre fieles palestinos y la policía israelí se producen en la explanada Las Mizquitas en Jerusalén. Y es que se han registrado protestas diarias contra el desalojo de familias palestinas en favor de los colonos judíos. La tensión se mantiene de cara este lunes, cuando está prevista una marcha anual de jóvenes judíos ultranacionalistas por la ciudad vieja para conmemorar el Día de Jerusalén. Durante esta fecha los israelíes celebran lo que consideran la reunificación de la ciudad durante la Guerra de los Seis Días de 1967, que para los palestinos supuso el inicio de la ocupación. En tanto, el gobierno palestino ha señalado que las autoridades palestinas examinan todas las opciones ante los últimos incidentes en Jerusalén. En tanto, el gobierno palestino ha señalado que las autoridades palestinas examinan todas las opciones ante los últimos incidentes registrados.